¿Qué pasa con el poli deportivo? En noviembre, para el aniversario del pueblo, colocamos los juegos saludables y ahora la idea es parquizar y que la plaza tenga agua, porque no tenía agua. Es muy importante los fines de semana, que es la gente del punto de encuentro acá del pueblo.